Bueno, le queríamos hacer un recorrido por los distintos lotes que tenemos en las secciones de este programa de lotes para que la gente vaya teniendo en cuenta, pueda hacer el recorrido, mirando y también tenga presente que ya estamos cerquita de cerrar la inscripción que cierra el 19 de noviembre para luego finalizar con el sorteo que va a ser ante escribano público y la apertura de sobres para la licitación el 24 de noviembre a las 14 horas en el Club Racing. Este lote es el de la sección M, es el lote 5 y está acá ubicado por la calle Colón en nuestro formulario que nosotros le entregamos a la gente que también hemos repartido por las casas acá tienen bien descriptos los lotes que pertenecen a esta sección M con la dirección exacta de cada lote y la superficie. Este, por ejemplo, está acá ubicado en la avenida Colón, el 350. Este lote, al igual que todos estos lotes de la sección M, tienen una base de 2 millones estos son los que pertenecen a la parte de licitación pública a los que las personas van a hacer sus ofertas y luego se va a hacer la apertura de sobres y la mejor oferta es la que va a ganar la licitación. ¿Hay que hacer una sola oferta por lote o puede ser...? Las personas que se postulan para la sección M tengan en cuenta que si eligen la sección M no van a poder postularse para la sección H, por ejemplo. Estas personas pueden hacer hasta 3 ofertas, pero van a tener que presentar 3 sobres. Un formulario en cada sobre pueden ofertar hasta por 3 lotes. Bueno, y acá estamos en el lote, otro lote de la sección M, que es el lote 6, también como perteneciente a, igual que el otro lote, que va por licitación pública con una base de 2 millones y acá también gana el mejor postor. Este lote tiene 241 metros cuadrados, también está sobre pavimento, calle pavimentada, está sobre la calle Santa Clara, 250. Y bueno, este también se oferta por licitación pública, los sobres se van a abrir ante escribano público el día del sorteo 24. El mismo régimen que el anterior. Exactamente. Lo que nosotros queremos es que la gente haga el tour, el recorrido, que vaya viendo los lotes para que tengan idea de cuándo están ubicados y qué es lo que más les gusta para que ya presenten sus sobres, que se acuerden que hasta el 19 tienen tiempo. Bueno, y acá estamos dos lotes más de la sección M, en Pellegrini al 2039 y 2037. Estos lotes tienen una medida de 10 por 30 aproximadamente. También pertenecen a esta sección, como les decía, que es de la licitación. Los requisitos, Tati, son para todos iguales. No poseer otros inmuebles a su nombre, tener una necesidad habitacional, una emergencia habitacional, constituir un grupo familiar o si es persona sola, ser mayor de 35 años. Para estos lotes de la sección M, los ingresos demostrables para aquellas personas que van a adherirse al plan de pago, tienen que demostrar unos ingresos superiores a 4 salarios mínimos vital y móvil, entre 4 y 7, que van más o menos arriba de los 140.000 pesos el ingreso. Y también puede darse aquellas posibilidades de una persona que haya recibido algún dinero por herencia o haya vendido algún vehículo o algo y quiera licitar, pero no tiene un sueldo que supere los 4 salarios, pero quiere licitar con un pago único. Entonces, ahí el requisito de los ingresos demostrables no vendrían a jugar porque la persona no va a adherirse al plan de pago. ¿Aquí el que tenga una parte del costo del lote y el otro quiera pagarlo en cuota, ¿puedo hacerlo? Sí, claro, exactamente. Ese es el plan de pago que nosotros estamos proponiendo. Para estos lotes, el plan de pago es hasta 180 cuotas y con una entrega mínima del 10% del valor de lo que oferta, ¿no? Pero bueno, uno puede ofertar el 50% y el resto en 90 cuotas, 80 o hasta 180 cuotas. Eso lo decide la persona. Las mejores ofertas van a ser las que ganen, ¿no? ¿El plazo máximo 15 años? Exacto, 180 cuotas en estos de sección M. Acá sobre la avenida Pellegrini, al 2024, tenemos dos lotes más. También de la sección M, más o menos la medida de estos lotes, hay uno que es de 12 por 35 y otro que es de 10 por 50. También la misma modalidad de la que venimos explicando, de los lotes que ya estuvimos visitando. Y este es el otro lote también por la avenida Pellegrini, al 2024, este es el lote que mide 10 por 50. Para estos lotes, acérquense a la comuna para que les expliquen cómo es el proceso de licitación, donde las personas van a poner su oferta en un sobre cerrado. El sobre no tiene que decir nada. Todo le vamos a proporcionar a la comuna donde el sobre... El sobre, claro. Claro, exacto. El sobre lo único que va a decir es licitación de la ordenanza 23 del 2021, sección M. No va a estar identificado, porque nadie tiene que conocer quién oferta ni cuánto oferta. Entonces, todas las ofertas y quiénes ofertaron se van a conocer ese día, el 24 de noviembre, cuando se haga la apertura de los sobres. Así que que se acerquen a la comuna, así le damos los formularios, les explicamos cuáles son los requisitos, la documentación que tiene que adjuntar. Toda la documentación que van a adjuntar ahora en la inscripción es una documentación básica donde uno hace una declaración jurada y luego, si las personas tienen la suerte de salir adjudicatarias y ganan por licitación o por las otras secciones que son por sorteo los lotes, ahí se va a ampliar la investigación exhaustiva de lo que ellos hayan declarado, de la documentación. Si están dentro de los requisitos. Exacto, de los requisitos. Aquí están resumidos en el formulario la ordenanza, por supuesto, que está disponible para aquellas personas que quieran retirarla. Se ha publicado por el boletín oficial, todo el procedimiento como corresponde se publicó por el boletín oficial, están las ordenanzas publicadas en el transparente de la comuna y ahí tienen todos los requisitos que necesitan cumplimentar al momento de salir adjudicatarios. Tienen el plan de pago estipulado, el modelo del boleto que se va a firmar en ese momento. También tengan en cuenta que este programa, como es destinado para vivienda residencial, únicamente estos lotes uno puede construir la vivienda donde va a ser habitada por el grupo familiar o la persona sola que se postule mayor de 35 años. No para un comercio o en un... Exacto, no se puede construir galpones ni personas que ya tienen su vivienda residencial y quieren invertir, eso no estaría contemplado en este programa. Así que bueno, ese es otro de los requisitos fundamentales para entrar en este programa y poder hacer adjudicatario. Las condiciones de entrega de los terrenos, obviamente que los terrenos se van a entregar desmalezados y en todas las condiciones para que la persona ya entre en posesión. Una vez firmado el boleto, ahí se va a pactar el plazo de entrega de posesión del lote. En estos casos, la posesión va a ser inmediata. En los lotes de playa de camiones va a haber un periodo porque estamos reacondicionando la manzana 121, que es donde se va a trasladar. Ahora después nosotros nos vamos a acercar para que ustedes vean el proceso de loteo que se está haciendo en la playa de camiones. Pero estos son de entrega una vez firmado el boleto. No hay ningún inconveniente. Todos los lotes están escriturados a nombre de la comuna. Una vez que la persona paga más del 50%, se va a hacer una escritura de hipoteca. En ese momento ya la persona va a poder tener la escritura con el régimen de hipoteca, por supuesto. Y cuando termine de pagarlo, se libera la hipoteca y va a tener un periodo de 10 años donde el lote no va a poder estar disponible para la venta. O sea, lo que quisimos es evitar la especulación, la inversión. Que la persona que adjudique en estos lotes realmente necesiten construir su casa, su vivienda única, su primer vivienda. Entonces, bueno, no habría una necesidad de comprar y venderla. O sea, no es para eso, obviamente. Es para que la persona construya y lo habiten y puedan tener su primer vivienda, que es lo que tanto desean y tanto están esperando. ¿El acceso al lote del que resulte ganador de la licitación es inmediata? De estos lotes de la sección M, sí. Porque están disponibles, los chicos ya los están reacondicionando, desmalezando, con la niveladora lo están poniendo en condición. Algunos lotes que hayan que rellenar o demás están arreglándolos para que los tengan en condición y ya poder tomar posesión una vez que los puedan adjudicar. Bueno, estos lotes son de la sección J. Están ubicados por calle San Lorenzo, entre Pasteur y Montiagudo. Estos lotes son para aquellas personas que no tienen ingresos demostrables, personas que están trabajando en condiciones irregulares, pero que, bueno, que tienen un ingreso fijo y que a través de una declaración jurada que el formulario se encuentra en la comuna, donde vienen con dos testigos y certifican delante del funcionario o delante del empleado comunal designado para el caso, certifican y declaran el ingreso que tienen. Estos lotes pertenecían a un área mayor, son lotes que tienen una profundidad de 50 metros y tienen un frente de 8.75. Las medidas también aprobadas por comisión, ordenanza, son excepcionales debido a poder maximizar el recurso de la tierra, poder aprovechar, y ya que los lotes tenían una profundidad importante, asesorados como siempre estuvimos por el área de Catastro, Agrimensor, arquitectos también, que los lotes tienen que ser funcionales para que las personas puedan construir una vivienda digna con las medidas adecuadas para una familia modelo tipo, pero bueno, son lotes muy lindos, pero tienen un fondo de 50 metros que eso hace que el lote sea más que apto, y bueno, así que eso es lo que yo quería aclararle, porque las medidas de esta área. Así de esa manera también, aprovechando el fondo que tienen estos lotes y la superficie, poder maximizar el recurso y poder sacar mayor cantidad de lotes para que mayor cantidad de gente tenga la posibilidad. ¿Estos lotes tienen un plan de pago de 20 años? Estos lotes tienen un plan de pago de 20 años, o sea, 240 cuotas. Hasta 240 cuotas, las personas tienen que entregar un 5% del valor, y estos acá están en un precio de 550 mil pesos. Estos acá que están ubicados sobre calle San Lorenzo. ¿Y estos van a sorteo? Estos van a sorteo, aquellas personas que se anotan, esto llenan el formulario que está en la comuna, adjuntan la documentación, esto no es a sobrecerrado, esto nosotros armamos un legajito por cada persona, asesoramos, yo estoy todos los días en la comuna, pero específicamente para atender estos casos, los martes y jueves, también por la tarde, porque a veces surge alguna duda de cómo demuestran los ingresos y demás, o cómo demuestra la convivencia o la residencia, porque tienen que tener residencia mayor a dos años en nuestra localidad, y convivencia, si son grupos familiares, también mayor a dos años. Entonces, a veces surgen dudas de cuáles son las pruebas para demostrar. Nosotros estamos ahí para asesorarlos, que no se queden con ninguna duda, yo siempre les digo, retiren los formularios, vienen, vuelven a consultar si tienen algún problema, pero bueno, acuérdense que la fecha límite es el 19 de noviembre, hasta esa fecha estamos recepcionando las inscripciones. Luego de esa fecha se cierra, y ya no hay más posibilidades para este programa. Ojalá nosotros trabajamos desde nuestra área de hábitat, para poder, la idea es continuar con estos programas, este es un primer programa, que lo hemos venido trabajando y armando desde ya hace bastante tiempo, con una base de datos de la provincia, con toda aquella gente que se inscribiera para las viviendas, la verdad que es un trabajo minucioso que hemos hecho, con asesoramiento también del área de hábitat de la provincia, para poder darle la posibilidad a cada sector de nuestra localidad, a cada sanjosesino, que viene desde ya hace tiempo tratando de poder conseguir, y que tengan esta posibilidad de no solo poder alquilar, y tener que pasar toda su vida alquilando, sino que puedan llegar al sueño de la casa propia. Acá se encuentran 5 lotes más de la sección J, por calle Monteagudo, entre San Lorenzo y Paul Harris. Estos lotes tienen una medida, bueno, están en nuestro planito, tienen una medida de 8 por 40, también una medida muy linda, son lotes muy aprovechables, con los mismos requisitos que yo te venía contando, de los otros lotes que están allá del J, que son para aquellas personas que no poseen ingresos demostrables. Se van, eso, la demostración de los ingresos, como yo te había contado antes, Tati, era para las personas que se van a adherir al plan de pago, que en este caso de la sección J, son hasta 240 cuotas. ¿Cuántos lotes de la sección J son? De la sección J son 15 lotes. Tenemos dos lotes por calle San Lorenzo, tenemos cinco lotes acá por calle Monteagudo, después acá por calle Paul Harris tenemos tres lotes más, y dos lotes más por calle Pasteur. Esos son los lotes de la sección J. Más o menos mismas medidas. Sí, mira, nosotros en el formulario están, y acá en los requisitos también, ahí te explican bien las medidas que tienen. Las medidas son de 8 por 40 estos que estamos acá, los de allá que ya les había contado son de 8 por 75 por 50, y los de acá de calle Paul Harris son de 9 por 30. Estos lotes tienen una base de 350. Son por la ubicación, también estamos en la última calle del pueblo, esta calle va a ser reacondicionada, empedrada, como ya hemos venido haciendo con muchas calles de tierra y que dieron un resultado bárbaro, gracias a Dios. Esta calle también va a estar toda puesta en condiciones, los lotes que nosotros estamos ofreciendo son lotes con servicio, hemos pedido la factibilidad al EPE y al agua, donde ellos nos informaron que factiblemente se puede suministrar el servicio de luz y agua, y bueno, y también van a tener el empedrado. Estos lotes de la playa de camiones son los lotes pertenecientes a la sección H. En las distintas periferias de la playa de camiones ustedes van a ver que está colocada la lona, donde están los lotes pintados. Los color naranja son los que pertenecen a la sección H. Acá justamente tenemos tres lotes que dejamos también para la sección J. Así que sobre esta calle, que es la Pasteur, tenemos tres lotes que pertenecen a la sección J, que están evaluados en 650.000 pesos, y tenemos cuatro lotes de la sección H. Luego seguimos con la avenida Colón y con Pueyrredón, donde están el resto de los lotes de esta sección H, del proyecto de subdivisión de la playa de camiones. En total acá pudimos sacar 24 lotes con unas medidas de 9, 25 por 30 aproximadamente. Hay unos que son un poquito más grandes, que están evaluados en 750.000, pero el resto son en 650.000. Todos los lotes de este programa tienen la misma modalidad, Tati, la disponibilidad de la transferencia del dominio restringida. También eso yo quiero aclarar porque es lo que se tuvo en cuenta en cuanto a las tasaciones, que lo hemos hecho con un tasador local y otro tasador que no pertenece a la localidad. O sea, para tener como corresponde, la gente tiene disponibles las tasaciones. Eso se ha tenido en cuenta. También estos tienen una medida particular que ha salido también aprobada por ordenanza para poder aprovechar el recurso de la tierra. También asesorado, como yo te decía antes, Tati, por el área de Catastro y el área de vivienda y urbanismo de Santa Fe, Delegación Rosario, son ellos también los que nos asesoran. ¿Estos tendrán que tener un ingreso justificable? Estos de la sección H son aquellas personas que tienen ingreso demostrable. ¿Cómo se puede demostrar sus ingresos? Bueno, con recibo de sueldo, monotributistas, con los tres últimos pagos del monotributo. Si las personas son responsables inscriptos, con los seis últimos pagos de autónomo y las declaraciones de IVA. O si tienen las declaraciones juradas, porque ya tienen más de un año de antigüedad, también la declaración jurada de ganancia. También está la posibilidad de aquellas personas que lo quieran hacer en un pago único. Entonces, en ese caso, no van a tener que demostrar los ingresos. ¿Hay un mínimo de valor de las cuotas? Las cuotas arrancan de 5.300 pesos aproximadamente. En el formulario, el casillero está para que las personas que se postulan, ahí seleccionen, obviamente que en esto tienen que hacer la entrega de 5%. Como a diferencia de la otra de la sección M que era el 10, esta es el 5% de la entrega y el resto hasta 240 cuotas. Yo lo que le explico a la gente es que eso no es vinculante. Nosotros en el momento que la persona sale adjudicataria, que hacemos la revisión exhaustiva del expediente, para ver si cumplimenta con todos los requisitos y que se hace el boleto donde se le adjudica el lote, ahí nosotros nos sentamos y evaluamos el caso concreto, le proponemos y vemos la cantidad de cuotas. A lo mejor la persona puso 240 cuotas y luego piensa que lo puede pagar antes. Bueno, todas esas cuestiones son planteables, obviamente. ¿Son fijas las cuotas? Las cuotas son fijas con una tasa de interés del 13,6%. Esto también fue tomado de otros programas. Y las cuotas son cuotas bajas porque lo que hemos tenido en cuenta es que esto es un programa de lote, de compra de tierra, ¿no? Y la persona tiene que construir, así que seguramente para poder construir va a poder, si Dios quiere, ser adjudicataria de algunos de los otros programas, que desde Comuna nosotros tenemos también proyectados sacar en la próxima gestión, si podemos continuar, por supuesto, tenemos ya armados programas para construcción. También estamos asesorando para las personas para que puedan inscribirse a los otros programas y estos lotes nosotros hemos trabajado para poder incluirlos en el programa Procrear también para que ellos puedan acceder a la vida por ese plan. Así que, bueno, nosotros estamos desde el área de hábitat para asesorarlos en todos los programas, no solamente los que nosotros trabajamos, que este es nuestro proyecto, sino también en programas nacionales y provinciales, como siempre venimos hablando, que trabajamos en sintonía con Nación y Provincia, con todos los programas que salen, que hemos entregado los programas de 5 créditos para construcción en lote propio, hay otros programas que se llaman Casa Propia, o sea, todos esos programas que se encuentran vigentes para aquellas personas que quieran construir su vivienda.